Vas a empezar mordiendo el polvo, acatando sin rechistar Vas a volver a sentirte solo cada noche, llegando a casa Vas a dormir en la estación, pensando en los viejos tiempos Los dos quemabas la plaza mayor, vestidos de amarillo eléctrico Lleva toda la noche la tele encendida, y sabes como duele Anuncian a sangre fría, como salen los trenes y yo Prefiero que no te despidas Prefiero que no te despidas Prefiero que no te despidas No me voy para siempre Vas a intentar tu plan de fuga Pero van a rodearte Tan solo intenta mantener la altura cuando los motivos falten Lleva toda la noche la tele encendida, y sabes como duele Anuncian a sangre fría, como salen los trenes y yo Prefiero que no te despidas 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 No me voy para siempre Prefiero que no te despidas Prefiero que no te despidas Prefiero que no te despidas No me voy para siempre 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 Prefiero que no te despidas Je o tuyo Por la tuya No me voy para siempre Quoto me voy para bandera Cuoce Padre Las